Ya quisiéramos que se la pasen una encima de la otra, la verdad, pero no va a pasar Sí, pasa Siempre rompiendo las bolas, vos A nadie te importa, idiota, a nadie te quiere Tonto, torpe, insoportable, siempre rompiendo los huevos Siempre va ahí, rondeando para romper las bolas Te amo, Ana, te amo Ay, ¿qué le pasa a tus amigos de la prepa? Que se vayan todos a la mierda, pelotudo Fue una estrategia de nuestra abogada para ganar la demanda y no tener que separarnos de nuestra... Ay, no me digas que la va a ver dormir, me voy a pegar un tiro, boludo Ay, amiga, cagaste Ay, es la vaca Pero boludo, te vas para el lado de la vaca Vos también sos una tarada, aprende a manejar No seas tarada, Mariana, me estás tirando a todos los perros Es el mejor momento de mi vida Me desperté de golpe, boludo Moriste, te querés ir corriendo con el feo ese Me podría morir ya Oli, ¿cómo andan? Voy a reaccionar, a madre solo hay dos No reaccioné a ninguna temporada de Madre solo hay dos Pero las vi, fui fan, arre Me gustaron un montón, me cagé de risa Tengo un podcast que siempre digo con una amiga mía que se llama Flor Que se llama Delirio Místico Pueden buscarlo en Spotify, en Youtube, en Twitter, en Instagram, donde quieran Hicimos un episodio de Madre solo hay dos Por eso es que lo nombro Y ahora voy a hacer mi reacción a la tercera temporada Tengo muchas dudas, es como que en la primera temporada la teníamos a Mariana enamorada de Ana En la segunda temporada algo medio raro, medio ambiguo Pero yo creo que esta temporada es la que nos toca que Ana esté enamorada de Mariana Mariana está con Ferran, o sea que va a ser un quilombo, esto va a ser caótico Y vamos a querer morir, sí por supuesto Pero ya fue, se acabó lo que se daba No sé qué iba a decir Vamos a ver la tercera temporada de Madre solo hay dos Este video en lo posible va a ser la parte uno y va a haber una parte dos Si no llego, porque se me hace demasiado largo Habrá más partes, pero vamos a darle a lo que podamos ver con el título se le darán cuenta La perra llora ¿Qué pasa? ¿Estás triste? Por si termina Mariana con Ferran, yo muero, eh Lamento mucho que se haya tenido que enterar de esa forma Amo, están todos en shock Es una gran mentira Claro que no Claro que sí Callate, tonto Esto fue porque la abogada de su mamá le dijo que me corriera de la casa Para acusarme de abandono de hogar Un desastre los dos como padres Yo sigo siendo la misma Ajá, es que hija Encima esta no estaba con Elena, nadie sabía Que lo tenía en secreto Ya quisiéramos que se la pasen una encima del otra La verdad, pero no va a pasar Te vimos Mariana, te vimos La vas a cagar Ay, no la va a dejar sola Me incomodo un poco que la estés buscando Cedosa Tenían un photoshoot Oigan, por acá con la novedad de que mi suegra acaba de salir del closet Y hasta tiene novia Ay, no Que se metía Cualquier error por pequeñito que sea nos puede costar muy caro Y tú crees que no lo sé Igual la vas a cagar Ya vimos el trailer, la vas a cagar Qué linda es Ludwika Ludwika, no sé cómo carajo se dice el amo Siempre rompiendo las bolas Ay, qué pesado que sos Deja ir Nadie le importa Nadie te importa, idiota Nadie te quiere Tonto, torpe Insoportable Siempre rompiendo los huevos Siempre va ahí rondeando para romper las bolas Este pelotón Para estar en la vida de Regina lo más posible Nadie te va a echar de la vida Callate Ah, el odio Ceci, no soy homofóbico Pero no le creo a mamá que esté enamorada de Mariana Y aparte Qué grande está este pibe Le cambió la voz Le cambió todo La verdad es que estaba buscando Uno de esos, este Juguetes que usan las lesbianas Para, pues ya sabes Para jugar ¿Qué le pasa? Eres lo único que le da sentido a mi vida Yo no quiero perderte Ay, Dios Qué tierna Hija de puta Qué hija de puta era obvio Mala madre Si tú te avergüenzas de tener una hija que es gay Pues entonces vete de mi casa Porque yo no voy a cambiar Solo por salvar tu reputación Ay, la amo Te amo, Ana Te amo Ni siquiera es lesbiana Pero ella Es una supporter Ella va a favor de los gays Igual Es bisexual O algo Necesito el despertar sexual de Mariana Tipo, perdón De Ana Ya mismo Ya mismo Por eso creo que deberías venirte a vivir a mi casa Así no los quedaré de otra más que creernos Pero tendrán que reactuar, boludo Ahí ya es otro el nivel Si se van a vivir juntas Lometo no quererlo controlar todo Y confiar en ti Ay, Dios Ojalá ya se amen de verdad Ahora Uy, Elena ¿Qué haces? Tú no te mueves de aquí Hasta que no me expliques qué demonios pasó Sí, no te crees Le llamo al psiquiatra Que te interne La amo, boludo Llamo al psiquiatra Que te interne Que te interne Así nomás Y Ana Es buga ¿Qué carajo es buga? A ningún mexicano que me diga Una paquí Uy, cayó Mariana Sin consultar a nadie Perdón, Juan Carlos Se me olvidó la pijama Hasta el pijama le usan a Juan Carlos Qué hermoso Para que se quiera morir Pa Necesito demostrar que mamá no es gay Imagínate lo que va a pasar Cuando entre a la prepa Y todos se enteren Ay, ¿qué le pasa a tus amigos de la prepa? Que se vayan todos a la mierda Pelotudo Menos mal, Juan Carlos Ay, Dios Cómo se va a enamorar a Ana, pobre Va a caer perdidamente enamorada Ah, bueno No sabe ni esconder un micrófono Ponte esta pijama Tengo que dar súper sexy Tienen que aceptar que lo único que quiero es ser feliz Y tú me haces muy feliz Qué fuerte Se quiere matar Juan Carlos Lo peor que le puede decir un hombre Juan Carlos se mata Hoy se mata No puede ser No, 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 no Y pero están gritando para el micrófono Están gritando para toda la casa Porque convengamos que toda la gente está ahí nomás Tampoco son altas paredes, boluda Gracias Te amo Es muy hermoso este hombre Lo amo, retierno No quiero pedir un bebé, Víctor Ay, pobre Víctor Pero we Qué vas a hacer Es su decisión No puedo creer que renuncies al amor Por un capricho de Ana Le repegó la frase del amor A Mariana, puta madre Qué ojo que tiene, por favor Lo del micrófono fue mi idea Para ayudarle a papá Porque él tampoco te cree Y la neta No sé si yo lo hago algún día, eh A Mariana le importa Pendejo del orto Qué carajo te pasa, boludo Anda cagá Ya empieza a hacer todo mal Mariana La puta madre que lo parió Vengo a decirte toda la verdad Ay, qué estúpida Sos Me metieron en tu cabeza Fue una estrategia de nuestra abogada Para ganar la demanda Y no tener que separarnos De nuestras bebés Qué mina pelotuda La entiendo Pero dale, boludo ¿Verdad, amor? Sí Ven con Félix Y te traes a tus amigos Perfecto Es un hecho Quédate ahí, Mariana Quédate ahí Que te da miedo agarrarle la mano Jate, joder Y mamá también es una traidora No le voy a volver a hablar nunca Moríte Nadie te necesita Por lo menos, ¿sabes qué significa LGBTIQ+, trans, terren, B? Se le quemó el cerebro Es demasiado Ana es demasiado Ana está en esa etapa En la que quiere ir con la banderita Así, por todas partes ¿Sabes qué? Gracias ¿Qué haces aquí? Eres tan tierno Me cae bien Pero no lo quiero con ella Perdóname, Ferran ¿Qué sigues enojada? Ana es neta ¿Qué le pasa? Eso a lo que tú le llamas fingir Me costó una relación con mi hijo Bueno, y yo terminé con Ferran Yo en la vida Te amo, Ana Encima gritando Tipo, estamos fingiendo Estás fingiendo No sé qué Amiga, cerrar la boca ¿Cómo lo vas a gritar así? Ay, Dios Qué celosa de culo ¿Cómo vamos a hacer ahora Para que esta se desenamore De Ferran Y se enamore de Ana En 10 capítulos? Muy difícil Estos dos son iguales Son muy parecidos Tipo, tienen los dientes parecidos Todo parecido Se parecen, boluda Tipo, son esos novios Que se ponen en pareja Con una persona igual a ellos Qué estúpidos estos dos Son los estúpidos de mierda, boluda Esta mira que después no llore Cuando le saquen a la hija Por idiota Vale, no seas tarado Dios Ay, no, Ana Sos una tonta Ay, no quiero ver si hacen eso Tipo, si proyectan el video de ella Siendo homofóbica En un coso lleno de gays Ay, va a ser horrible Qué feo, Ana ¿Cómo andas? ¿Qué haces? ¡Ah, el rapto! Yo también sé otras cosas Que te puedo enseñar ¿De qué habla? De verdad, qué bonito Es remetido, Ramón Joder, Mariana Qué descuidada No, Mariana Sos una pelotuda No puedes ir a la casa, boluda Dejate joder Podemos ser amantes secretos En lo que las cosas se arreglan ¿Y es lo que estás haciendo? Está cargando ¿Dónde está Pablo? No puedo creer Juan Carlos dragueado Me dio vida Oye, tranquilo Estamos chupando aquí a nosotros ¿Dónde es eso? ¡Ah! ¿Juan Carlos? ¡Jaja! ¡Juan Carlos! ¡Jaja! ¡Es buenísimo! ¡Jaja! 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 Quiero matar Miguel ¡Jaja! Ay, amiga Cagaste ¡Ay, no! ¿Cómo va a terminar ahí el episodio? ¡Jaja! 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 Oh, le sacaron los diplomas ¿Por qué? Porque ahora está con una mujer Es la tradición de toda mi familia Era la tradición cuando éramos una familia normal Odio este pendejo, me tiene harta Harta ¿Algún taller de arte? ¿Meditación? ¿Meditación? Son bebés, no jodas Dejate joder con la huerta, boludo Esta me pone muy nerviosa haciendo todo mal Encima, en el trabajo O sea, es una pelotuda En el trabajo lo tenés que hacer No, no tiene sentido No tiene sentido Está tirando todo por la borda Yo espero que una escena así me den también Entre Ana y Mariana después en algún momento, ¿no? O Ana y alguna mujer Que siempre tengo que andar viendo a este pelotudo ¿Y también los ponen a cazar su comida? Como en la prehistoria ¿Qué hija de puta que es? Igual está bien Porque, ¿sabes qué? Sobreviven así también Viviendo en el campo Te haces una huerta y sobrevivís No la burasar ¿Por qué no puedo permitir este ambiente Tóxico para los chiquitos, sí? Ay, qué pesada de mierda Le tira el chocolate Seguramente los quitaron cuando se enteraron de lo nuestro Sí, claramente Vos sos una tonta Inocente Uy, esta también Te está mintiendo Cagaste Siento que todos me ocultan algo Todos menos vos, le va a decir Y cagaste Uy Ja, ja Alta bandera, enorme A quienes rechazaron en esta escuela Por ser parte de una familia homoparental Y reconstituida La amo, por favor Las amo las dos Porque nosotras no Rotámonos Agarra tus cosas Y vamos Y una cosita más Ay, ahora sí, ¿no? Ahora sí Está del lado de la madre Anda a cagar, bobo Tiene una colección De videos comprometedores De las nomás Por si hace falta chantajearlas Gracias, buenos días Vámonos Te amo, te amo Ana Amo La serie dijo Nosotros vamos a incluir Agarre sus banderas Creo que lo mejor es que Pongamos en pausa Lo nuestro Ay, y que no continúe Me he comportado como un idiota Mmm Me cuesta creerle Le creo Que la quiere y todo Pero al mismo tiempo No me da Que va a dejar la demanda Tipo en bolas No, raro Tres semanas después A ver Bueno Se acaba La homosexualidad Inventada de estas dos Ahora van a vivir La homosexualidad real Ay, Dios Le va a cruzar una vaca No sé Ay, la vaca Pero boludo Te vas para el lado de la vaca Vos también sos de una tarada Aprende a manejar Si no la chocaron a la vaca Se desmayó del susto Se desmayó del susto Si no le pasó nada a la vaca No la tocaron a la vaca Se me hace que este no es el pueblo Al que nos traía a Noir ¿Dónde mierda están? Igual está bonito ¿Dónde carajo están? Yo Es yo y yo Yo si hubiese visto esa araña En la cama Salgo cagando No quiero que se besen en pedo Mentira Que se besen como sea Pero Siempre igual Loco Se le va a declarar a Ana Y cagamos Una vaca La vaca La vaca La vo Yo quiero hacer muchas cosas Antes de morir ¿Qué? Un día voy a escribir un libro Plantar un árbol Tener un hijo Ya pronto Vamos a ser libres No quieres ser libre Quieres estar con vos Tonto Ay, no la mires así Ay, Ana Pobre Todas las bolas Ay, Dios mío No seas tarada María la rifás tirando A los perros Ay, le va a sacar la cara No la va a besar Siento que esperé Estuve una eternidad Ay, la emoción Que manejo Es un montón Es un montón Después no va a pasar nada Pero no importa No lo puedo creer Decime que no lo estás soñando Es el mejor momento de mi vida Me desperté de golpe Ay, no, no, no Me voy a matar Me estoy por pegar No, 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 no Me estoy por matar Me estoy por morir Me mato Me muero Me muero Boludo Tantos años Esperando este momento Ay, cuando se despierten No van a entender nada Va a ser caótico Va a morir Mariana Ay, cómo se miran Dios Bueno, no les sorprende Lo hicieron conscientes Entonces Ay, Dios mío Quiero morir No, 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 no No, no, no Quiero morir No puede ser Ay, es mucha emoción Que siento Ustedes no saben La emoción que siento Tipo Yo en la temporada pasada Estaba en Tumblr Todo el tiempo Viendo GIFs de ella Se me hizo De mierda Que se habían dado El anterior también Ay, no, no Ahora estoy En mi salsa No lo puedo creer Encima no puedo buscar cosas Porque me voy a spoilear En el final Así que tengo que esperar Que termine Para empezar a ver Igual ya vi el trailer Y ella después empieza Como que quiere probar Con Elena Con no sé quién más Y por eso pasa en el trailer O sea, no va a quedarse Con Mariana ahora Pero no importa Fue hermoso ese momento Gracias por su apoyo Ay, ahora es incómodo Agarrarse Yo creo que voy a comer Con Elena Como que últimamente Comes mucho con Elena Ah, está cerosa Ay, qué rico Quiero ir a comer Con Altagracia Qué linda sos Lo vi que te amo Ay, no quería hablar de eso No es que ella está Enamorada de vos Sos una estúpida Sos una estúpida Mariana Una estúpida Dios No ve que Tenemos que hablar De lo que pasó A ver Garchulearon por ahí ¿Entendés? Y vos Sí, cómo vamos a separarnos Moriste Te querés ir corriendo Con el feo ese No es feo, es lindo Pero no importa Con el tarado ese Tampoco es un tarado Es bueno Todo mal Y acabamos teniendo Y acabamos teniendo Sexo Y con el coche No se veía A ver, a ver, a ver ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quiere seguir con otro tema? Es la primera vez Que te acuestas Con una mujer Y no sentiste nada No, nada Marina no quiere hablar De las cosas ¿Qué? El acostón No fue por las bebés Ni no Ojalá Vamos, Elena Ay, tuve increíble ¿Qué tiene que ver? Sí, miralo para dejarlo Pobre, ella la quiere conquistar La otra con Ferran ¿Qué pasa? Ay, le iba a comentar Ay, se enamoró Ay, qué grave Ahora vas a ser vos La que la tape a ella Ay, Dios mío Dos pelos, Tópago De cualquier parte Perdón por llegar tan tarde Es que Ay, ya sabía la verdad Hasta cocinaste la pasta Que me gusta Ay, le cocinó Lo que le gusta Sí Mañana sin falta Plata un poco Dios, se da cuenta de todo Ana, no es tonta Estás muy elegante Para ir a ver a tu mamá, ¿no? Ay, Dios De hecho, me voy a quedar A dormir con ella Uy, ya se está, boluda Lo que le faltaba Para saberlo Elegante y en bici Se va a ir Va a transpirar toda Amo Obvio que la mandó a seguir La está siguiendo Ella directamente Uy, listo Un paso a la lesbiendad Con Elena Admitelo, Ana Te estás cagando de celos Se está cagando de celos Ay, Dios ¿Quién va a hablar primero? Si habla primero Mariana Todo se va al demonio Si habla primero Ana También Estoy enamorada de ti Ay, no Ay, no, no No estaba preparada Fue muy de golpe No, no estaba preparada Para nada No, no, no No, no, no No, no, no Para que lo haya aceptado Y lo haya dicho Y encima estoy enamorada de ti No me están pasando cosas Estoy enamorada Ay, no lo puedo creer Dios Diría que es el mejor momento De mi vida Pero después esta pelotuda Le va a decir Yo estoy enamorada de Ferran No está la mierda, idiota Igual, bueno Es un momento de decirle Rajada K A como hizo esta En la primera temporada Estoy enamorada de ti Ay, qué fuerte Qué fuerte Desde ese día Que nos fuimos de viaje No dejo de besar en ti Y Eres la persona Que mejor me tiene Ay, me podría morir ya Ya, ya no te puedo Echar mentiras No está la mierda, Gus Yo estoy enamorada de Ferran Y quiero estar con él Ay, no Acabo de escuchar su corazón romperse Pobrecita Mi Ana Pusiste todo en juego Dios Claro, hermana Ella puso su juego En juego al hijo Si te importa más el chongo Tonta Y pero ahora está re difícil O sea, cómo Ay, te odio ¿Cómo seguís teniendo esa conversación Cuando te acabas de decir Que está enamorada de vos? Ay, Dios La amo Pobre Me da un dolor Ay, tu doble Vica, no No llores No llores Arre Trudo Vica No cagarnos Pelotuda Arre Qué mal timing Que tienen estas dos No Y el Ferran de mierda Ese En vez de estar mirando De afuera Como escucha todo el mundo ¿Por qué no se acercó A decir Che Está el micrófono Qué idiota Ay, no Bueno Bueno, se fue todo el demonio Nosotros nos vemos En la próxima reacción Porque yo no puedo pensar Estoy muy afectada Dios Qué tarada que sos, Mariana Qué tarada que sos Arre Perdón Pero no puede ser, hermana ¿La viste, Ana? Déjate de joder, boludo Déjate de joder Arre Ay Ay Qué furia Igual Ese beso Ese estoy enamorada A mí Dios Me da energía para seguir, boludo Así que La segunda parte de esta reacción La voy a hacer Con demasiadas ganas Sépanlo Pero bueno Gracias por haber Visto esta reacción Pueden dejarme un comentario Un like Suscribirse Donarme un tecito Seguirme en Twitter En Instagram En TikTok En todos lados Y voy a estar agradecida Gracias por estar en esta reacción Y nos vemos la próxima Un besito